Gracias, señor presidente. La referencia a Guinea-África, señor presidente, yo no le critico su interés por África. Es más, creo que debería viajar con más frecuencia a África. Lo único que le he dicho es simplemente que no estoy de acuerdo y que creo irresponsable la respuesta a la pregunta que se le formuló cuando usted dijo no me he perdido nada. Creo que es una falta de respeto a sus socios. África es muy importante, pero Europa más. Ni tan siquiera le he preguntado por qué usted fue invitado y si tiene que ver con el hecho de que en su día el presidente de Guinea fuese invitado por el Instituto Cervantes. Juncker. ¿Qué hizo usted por Juncker? Su voto en Dublín. Sabe bien que lo conozco. Pero yo me refiero a lo siguiente. De los dos grandes estados que inicialmente tenían como candidato los partidos que gobiernan, a Juncker en Alemania y España. A Alemania se le ha visto. Usted habrá hecho mucha gestión, pero no la ha visualizado. Y lo que no se visualiza no existe. Merkel ha existido, usted no ha existido. Hace referencia a las políticas sociales, buena educación, buena sanidad, buenos servicios sociales. Es cierto, pero eso no puede decirse sin a continuación ser consciente, y no lo es, de que la insuficiente financiación a las comunidades autónomas pone en riesgo todas estas políticas de sanidad, de educación, de servicios sociales. Empleo juvenil, señor presidente. Yo le he leído antes, y se lo repito ahora, una intervención de Durao Barroso esta misma semana. Debemos asegurarnos que el tiempo entre que la economía vuelva a crecer y las empresas vuelvan a contratar sea el más corto posible. Me agradaría urgir a los Estados miembros a unirse a Italia y a Francia en la adopción de programas para aprovechar la garantía joven europea y la iniciativa para la ocupación juvenil. La realidad es que no estamos dando del todo la respuesta a la gente joven. Algunos países están avanzando, otros no. Y España, en este sentido, no es Francia, no es Italia la que valora positivamente el presidente Durao Barroso. ¿No les llega dinero? No les llega dinero porque ustedes todavía no han presentado el programa en el marco de lo que en su día se aprobó en la Unión Europea. Derecho a decidir. Yo le he dicho, señor presidente, que el resultado de las elecciones europeas en Cataluña, tanto en cuanto a la participación como en tanto que aquellas fuerzas políticas que lo defienden, significa un reforzamiento de esa posición política. Usted dice lo que dice siempre, se lo respeto, pero yo le pregunto, señor presidente, ¿usted ha oído decir en alguna ocasión al presidente de la Generalitat que si de lo que se trata es de cambiar la fecha y las preguntas que está dispuesto a hablar de ello? Bueno, usted habla de la sentencia del Tribunal Constitucional diciendo que no permite la consulta. No hay ninguna sentencia del Constitucional sobre la consulta porque todavía no hay convocatoria de consulta. Usted puede deducir de la primera parte de la sentencia del Constitucional que seguramente en su día el Constitucional pudiese declarar inconstitucional una consulta con determinadas preguntas, olvidándose, eso sí, de la segunda parte de la sentencia sobre el derecho a decidir. Yo le pregunto, ¿es cierto o no es cierto que el presidente Mas, el día de la coronación del Rey, coincidiendo en el acto de la coronación del Palacio Real, le pidió una vez más de verse? ¿Es cierto o no es cierto? Y si es cierto, señor presidente, ahí hay un problema, que eso es lo que quiero decirle, y ese problema se soluciona mediante diálogo y, por tanto, para eso existe el diálogo. Toma finalmente, y con ello a cabo, señor presidente, la frase referida a Europa en su conjunto. Mire, señor presidente, yo nunca he defendido, fíjese bien lo que le voy a decir, nunca he defendido ni defenderé ningún planteamiento que me obligue a dejar de ser europeo. Me siento patriota europeo y nunca defenderé ni he defendido ningún planteamiento en contra de la unidad de Europa. Eso sí, una Europa distinta, no exactamente la que usted perfila o la que su partido perfila como futuro. Usted y yo pertenecemos, mi partido es fundador del Partido Popular Europeo, y en el Partido Popular Europeo hay un grupo de partidos que formamos el grupo de Atenas, que tenemos un modelo de Europa, un modelo de Europa que pasa por superar los estados, por una auténtica constitución europea y por la elección directa del presidente de Europa. Yo estoy allí y usted no. Muchas gracias, señor presidente.